Con una capilla ardiente se dio el último adiós al cabo primero Eison Mendoza Rendón en la base aérea ala de combate número 22 de Guayaquil. Él al momento del accidente se encontraba cumpliendo con el curso de maestro de salto, ese era su objetivo en este curso, alcanzar esa ala, él pertenece a nuestro grupo, accedió a este curso porque tenía las competencias, las habilidades, las cualidades para acceder a este que es el curso máximo en lo que es el paracaidismo dentro de las fuerzas armadas. Sí, justamente el día de hoy estamos despidiéndole a su última morada, esperemos que nos espere allá arriba para realizar el último salto y la última misión. A esta despedida asistieron familiares, amigos y compañeros de trabajo del ex miembro del ejército ecuatoriano. La pérdida del compañero es muy lamentable porque deja un gran vacío dentro del escuadrón de operaciones especiales, ya que él era un gran soldado especializado en lo que es contraterrorismo, andinismo, paracaidismo y saltador libre operacional. Este militar fue uno de los 22 comandos paracaidistas que perdieron la vida en un accidente aviatorio en la provincia de Pastaza. Claro, como no voy a recordarlo, las últimas palabras que él me dijo fueron, misú, ya mismo lo alcanzo, quería igualarme en mi entrenamiento. Afirmativo, también bastantes compañeros del ejército ecuatoriano perdieron la vida, compañeros míos de promociones, de cursos de andinismo, de jefes de salto, de paracaidismo, fallecieron en este lamentable accidente. Una gran persona, un gran compañero, un gran amigo, un gran padre y un gran esposo, porque también lo conocí dentro de la vida social. Familiares dicen sentirse tristes, pero a la vez orgullosos de que Eison haya cumplido con su patria. Mi cuñado, estamos de luto, estamos muy apenados con todo lo que ha pasado, con esta desgracia que ha pasado. La verdad que no hay palabras, lo único que queremos es fortaleza y fuerza para mi familia y en estos últimos momentos es estar con mi hermana. Sí, eso es lo que él quiso y donde él está, él está contento porque él lo hizo, lo hizo bien y estamos nosotros conscientes que él está con el Señor. La verdad es muy penoso, muy penoso perder un ser, si ponemos a hablar hermano, es una persona, por eso dice la canción, el ser más querido se muere o se va.